Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? Música Música